Hermosa letra esta de José Alfredo Jiménez, música mía. Ay compadre me vengo muriendo, yo no sé que me ha dado esa ingrata que siento en el alma clavado su amor. Ay compadre, ¿quién sabe que tengo? Ya probé de toditos los vinos y nada que quiere quitarse el dolor. Mis amigos me dicen que es mala, yo sabía que su amor era otro hombre, que yo era muy pobre y así la adoré. Y ahí me tienes borracho y sin rumbo, maldiciendo a la vida y al mundo por darme un cariño tan falso y tan cruel. Ay compadre, qué suerte tan negra, una vez en mis brazos y llorando, sus labios temblando, decían soy feliz. Yo como iba a pensar que mentía, yo le di sin temor muchos besos, confiado que siempre sería para mí. Pero sé que su engaño lo paga, no es difícil que un día me la encuentre pidiendo una copa, sufriendo un dolor. Y ese día yo te juro compadre, que me tomo la copa con ella, le pago las otras y luego me voy. Ay compadre, me vengo muriendo. Seguro que sí. ¡Oh, no!